Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueven la cabeza Y sacude duro Balanza que ama locura Morena, creia a mil lados, ninguém va a diga perado Oye, 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 oye Seis ya moreno, loira, ve y va a danzar Kuduro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que ama locura Morena, creia a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero ver ese futuro Balanza que ama locura Morena, creia a mi lado Ninguém va a diga perado Oye, 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 oye Epa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seis ya moreno, loira, ve y va a danzar Kuduro Oye, oye, oye All of the way to do La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro